Hola que tal, bienvenido a su canal al estilo Chef Roger, el día de hoy les traigo un par de riquísimas ensaladas para el desayuno como guarnición o como cena te traigo unas ensaladas que van a estar completísimas ya que son ensaladas que te pueden servir tanto desayuno, comida o cena o la guarnición de algún plato fuerte, todo esto porque ya van equilibradas y llevan también su porción de proteína que te va a dar y te va a satisfacer si la quieres tanto para desayuno o como cena así que tienes mucha variedad, aquí te las dejo y ya sabes que al final te platico un poquito más sobre de ellas esto es lo que usaremos, una receta muy sencilla, tengo una taza de garbanzos ya remojado, medio pepino, aceitunas, un poco de cebolla, jitomate, por supuesto lechuga aquí tengo queso doble crema y aceite, lo primero es cocinar el garbanzo, ya saben que este es muy tardado por eso lo dejé remojar un día antes y lo voy a poner en esta olla con agua y sal, pero pues tarda mucho, aquí me tardo una hora, si utilizan o ya expresen mucho más rápido en 30 minutos va a estar lista, para esta receta me gusta utilizar lo que es la pulpa, la carnita del jitomate cortamos las tapas y le vamos a quitar la pulpa de esta manera, vean esto de aquí lo vamos a utilizar para cualquier otro guisado para la ensalada con la carnita estará bien, incluso si quieren escalfar los jitomates adelante, picaré en cuadritos medianos así es como me queda, ahora con el pepino ya lo tengo pelado, lo cortaré así y le voy a quitar esta parte del centro ahora vamos a sacar la pulpa y de igual manera vamos a utilizar solo la carnita, esto es lo que nos queda lo cortamos y picamos, yo lo hago en cuadritos medianos muy similares a la del jitomate ahora con la lechuga, esta ya esta lavada y desinfectada, así que la cortaremos en trozos en la caja de la descripción te dejo el video de como lavar y desinfectar las aceitunas las corte por la mitad simplemente, la cebolla la corte en trozos de igual manera que el jitomate pondremos prácticamente todo, nuestra lechuga, el jitomate, las aceitunas, cebolla, pepino, garbanzo, sal y pimienta mezclaremos muy bien, esto lo dejaremos así y refrigeraremos, cuando ya vayamos a servir vamos a agregar el aguacate así en trozos, es muy fácil, el jugo de limón y el queso en trozos, aquí pueden utilizar queso crema doble crema, algún panela fresco del que sea de su gusto y ahora si mezclamos muy bien, esto lo hice al ultimo para que no se me oxide el aguacate, la lechuga no se baje, etc, por eso hasta el final lo hacemos y ahora si esta lista nuestra ensalada, con que acompañarías tu esta riquísima ensalada, anota la receta y vamos a probarla y una pregunta, ponme aquí en los comentarios tu respuesta, si quieres más recetas de ensalada para esta época de calor, aunque algunos días llueve, pero en general estamos en época de calor, quieres más ensaladas de este tipo, que sean diferentes a lo normal, pues bueno ponme aquí en los comentarios y ponme algún ingrediente principal que quisieras en alguno de ellos, para tomarlo de referencia y hacerte algo más a tu gusto, pues aquí estoy ya con mi ensalada, la verdad es que esta buenísima, de hecho ya casi me la termino, una ensalada un poquito fuera de lo normal, donde la protagonista no es la lechuga en esta ocasión sino todo lo demás, pero si queda buenísima, con este garbanzo tenemos una buena cantidad de vitaminas, minerales, proteínas, la ensalada en conjunto esta buenísima, ya sabes que, estamos viviendo muchas recetas con verduras y tiene unos contrastes de sabores y de texturas buenísimas, del garbanzo, suavecito de la lechuga, tenemos el aguacate tenemos muchos sabores, la acidez de la aceituna, pero ya en conjunto es una receta buenísima, riquísima perfecta para así solita, esta como tiene muchas cosas, podrían agregarle a lo mejor un poquito más de queso hoy tenemos una comida completa, o si la dejas así tal cual, te sirve perfecto como para cena o un desayuno ligero aquí te dejo yo las opciones, pero vamos a ver la siguiente receta aquí tengo media taza de lentejas, una taza de germen de soya, un pimiento, una lata de atún como proteína que pueden sustituir por alguna otra, cebolla, cilantro, limones, una zanahoria, sal y pimienta lo primero que queremos es poner a cocinar las lentejas, ya saben esta les pongo solo un poco de sal, agua, la suficiente y esto tardará unos 20 minutos, mientras prepararemos todo lo demás, cortamos los pimientos yo primero lo hago así, para sacar la carne, miren nos queda lista y ahora si la pueden hacer picada o en tiritas ahora la zanahoria la rallaremos, es muy sencillo esto, el cilantro yo lo desojo y después lo corto este solamente una vez, finalmente, si lo repican se pone negro el germen, como este es del grande, a mi me gusta quitarle un poco la parte de arriba, esto que está aquí en ocasiones suele ser amargo, sobre todo si ya crecieron mucho el atún, simplemente lo drenaremos, sin exprimir las lentejas ya están listas y las retiramos y vamos a poner enfriar también las vamos a querer sin líquido, así que si les quedo pues las drenaremos ahora si vamos a armar esto que es rapidísimo, pondremos nuestro germen, zanahoria, pimiento, cilantro, atún y mezclamos muy muy bien, cuando las lentejas ya estén frías, las vamos a agregar a esta mezcla y ahora si, al final, antes de servir, sal, pimienta, el jugo de limón o vinagre, el que sea de su gusto y mezclamos, esto está listo, ponemos al final los vinagres o los jugos para que no se nos amarguen y no nos vayan a marchitar las demás verduras, ahora si servimos, que esto es sencillísimo y rápido a poco no se antoja, dime con que, te gustaría acompañarla, que te pareció la receta, anótala y vamos a platicar un poquito más sobre ella y aquí estamos ya con nuestra ensalada de lentejas, que la verdad es una variante, es totalmente distinta a la que hicimos hace ratito, contiene otra proteína, otra leguminosa, pero no por eso deja de estar buenísima la parte del atún, la pueden sustituir también por pollo o simplemente omitirla, en el caso de que no quieran ya si no le pones nada, te sirve como guarnición, si le pones la proteína, pues ya te van a servir ambas como un plato principal, lo que te serviría como para cena o para desayuno y por qué no, hasta para una comida ligerita un almuerzo, esto está muy bien estas épocas de calor, se presta para hacer ensaladas y estas ensaladas con muchísimas proteínas, no manches, están buenísimas yo lo único que le pondría de más sería, aguacatito, siento que el aguacatito va muy bien con todo así que un aguacate por aquí, también le vendrá muy bien de ahí en fuera esta receta está buenísima en esta ensalada el único pero que le pondría es la parte del germen que como es de soya, hay una partecita que es ligeramente amarga, lo que es la cascarilla propiamente, así que esa no a todo el mundo le va a gustar por eso es que les di la opción de quitárselas, eso ya depende de su gusto a mí personalmente no me molestó, me la pude comer muy bien sin ningún problema es un toquecito de sabor que le viene dando, está buenísima y como viste ya tenemos este par de ensaladas riquísimas para lo que tú quieras, las quieres para desayuno, te funcionan la quieres como guarnición para tu comida, te funcionan la quieres como comida, también te pueden funcionar puesto que también llevan proteínas, una lleva atún, otra lleva queso le puedes también poner pollo, así que también te funcionan y si la quieres como cena ligera, también te funcionan así que esta es una comida muy versátil, es económica y te va a servir para todo tipo de gustos, además es saludable así que ya estamos uniendo aquí prácticamente todo que te parece, te gusta este tipo de videos, ya sabes que es lo que tienes que hacer coméntame aquí abajo, si quieres más recetas saludables, más recetas fáciles más recetas así de riquísimas, todos los comentarios son bienvenidos y son muy importantes para saber que tanto te gusta o que sí que no te gustan de las recetas que te preparo y ir haciendo cosas más afines, más cosas que sean las de tu gusto por supuesto no te olvides de dejarme un pulgar arriba suscribirte y apretar en la campanita para que te diga una notificación de cada que subamos video nuevo, es importantísimo ya que youtube últimamente anda medio dormido ya sabes que en la caja de la descripción te voy a estar dejando los enlaces hacia más ensaladas, hacia más recetas saludables y también aquí en pantalla te van a estar saliendo recuerda que para ver cualquiera de ellas simplemente tienes que darle click en la ventanita y te voy a llevar de inverno a quien lo vas así que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima chao 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 Y ya está.